Por favor, a formar, detrás de un cartelón, fila de tres. ¡Quiero la libertad de Antauro! ¡Antauro, libertad! ¡Antauro, libertad! ¡Antauro, libertad! ¡Antauro, libertad! ¡Antauro, libertad! ¡Antauro, libertad! ¡Para que a la García vaya a la cárcel! ¡Para que a la García vaya a la cárcel! ¡Para que a la García se vaya a la cárcel! Reservistas de Perú, seremos guardianes celosos de nuestra patria, que nunca más se vendan las arcas del Estado. Eso es, queridos amigos. No, pero el presidente Ollantumala no ha dicho nada al respecto. ¿Qué es lo que pedirían en todo caso? Bueno, un saludo para el comandante Ollantumala. Él sabe que la gesta de Locumba, él la realizó con su hermano Antauro y recibió el apoyo, el apoyo, el apoyo, el apoyo de los reservistas. Y los reservistas a nivel, a nivel nacional, dieron un apoyo. Y gracias a Dios y gracias al pueblo peruano por esta evangelización que hoy tenemos a un presidente nacionalista dentro de nuestro país, Perú. Disculpa, para terminar, el Batallón de Reserva de Perú, ¿qué medidas tomaría en caso no se libere a Antauro como es que ustedes lo solicitan al gobierno? Bueno, quien te habla, estamos acá, nosotros somos los reservistas del Batallón Lima. Estamos en coordinaciones con los reservistas a nivel nacional. Ya estamos en estos días en reuniones para acordar los puntos de agenda que tenemos en lo sucesivo. Todavía todo está solamente en la liberación y esperando que los jueces toquen una determinación en el caso del Mayor Antauro. ¿Y qué medidas se tomaría? Bueno, nosotros, nuestra única arma es nuestra voz de protesta, nuestras movilizaciones pacíficas, como siempre la hemos hecho, y seguiremos marchando y movilizando hasta que el Mayor Antauro salga en libertad. Bueno, la política es cochina. Yo no entiendo mucho de política, pero no estoy de acuerdo con el indulto, la libertad de Fujimori, menos de Antauro. Que Antauro es del pueblo, es de la gente y piensa en nosotros. Que el señor no es culpable, ¿no? Es como nosotros, ciudadanos, que están luchando por la gente pobre. Y nosotros estamos trabajando mediante una Constitución Política de Estado. Si no sale Antauro, quiere decir que prácticamente se está violando o se está pisoteando la Constitución Política en el capítulo 1, capítulo 1 del territorio de la Nación, artículo 46, donde dice bien claro, ¿no? Nadie debe obediencia a un gobierno subador quien viola las leyes promulgadas y constituidas. Por lo tanto, el pueblo civil tiene derechos de insurgencia. El mayor Antauro insurgió el gobierno de Toledo. ¿Por qué? Porque la Constitución Política 9.3 no representa a los 29.9 millones de peruanos. Porque en ningún gobierno, hasta el momento, nosotros estamos reclamando los derechos de un pueblo, una nación. Y sobre ello vamos a ver la situación, esperar todavía hasta las últimas consecuencias. Como dijo Francisco Bolognese.